¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Ay, Morita! ¡Tú como siempre! ¡Tú como! ¡Es que! ¿Qué? ¿Qué? Morita, no lo entiendo, de verdad ¿Me puedes explicar por qué siempre haces esto? ¿Por qué, Morita? ¿Por qué? ¡Acerqué! ¿Qué estás hablando? ¡Explotar todo! ¡Mira, mi papá casi se muere! ¡Míralo! ¡Ahí me está mirando! ¡Hola, Timmy! ¡Hola, papá! ¿Qué pasó, Morita? ¿Por qué? ¡Hola, señor! ¿Cómo está? No, pues ya está bien Oye, Morita ¿Qué? ¿Has pensado algún día hacer un troleo? Ay, pensé que era lo que pensaba que era eso ¿Has pensado alguna vez hacer un troleo súper grande, Morita? No, yo no hago troleos Yo no soy ese chico ¡Ja, ja, ja! Espérate, ¿cómo te llamas? ¿Me puedes repetir tu nombre? ¡Deja de decirme cosas putas! A ver, dime, ¿cómo te llamas tú? Oye, me llamo Morita ¿Qué? Me decían... Eso, eso no lo puedo... Sí, se lo puedes No, no, no... ¡Ah, bueno! Sí, sí, sí ¿Se puedes? Mira Sí Hasta que me hicieron que era imposada ¡Morita! El de mi cabeza está platicionando Oh, no te preocupes ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¡Qué tesio! ¿Alguna vez has hecho algún troleo en tu vida, Morita? Muchos, sí Muchos para mí, ya lo sé ¡Pero! ¿Has hecho algún troleo intenso donde haya muchos divis? No, 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 todavía no, Morita Todavía no, por favor Estoy en el cofre, cálmate Ajá, pensé que estabas intentando ponerlo Pero como era un cofre, pues no podías No, ya, ¿qué quieres, pues? ¡Ja, ja! ¿Alguna vez has pensado en explotar el banco, Morita? No ¡Pues Dios! ¡No! Morita, no lo hagas, por favor Morita, mira, el sol está muy lindo el día Mira, hay muchos soldados allá, qué raro Morita, no, por favor, no lo hagas Bueno, yo te sigo en tu esquema No estoy haciendo nada Morita, ven ¡Vamos a explotar el banco! ¿Para qué quieres explotar el banco? ¡Para que huelen muchos billetes! ¡Y no! ¡Y todo el mundo sea millonario! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedes hacer eso! ¡No! ¡No puedes hacer las cosas así porque sí! ¡Pero por qué te haces si quieres me exploté la casa de mi papá! ¡No! 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 Que no veres Que no veres No puedes No puedes encender una No, no, no Ok No, 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 no Hasta luego, hasta luego No me mantendré ¡Papá! Todo va a estar bien, lo prometo ¡No! Morita Algo no está Algo no está bien aquí ¿Qué no está bien, Timmy? ¿Qué no está bien? Cuéntame qué no está bien ¡Es la casa de mi papita! ¡De mi papita! ¡Para, sin papá! ¡Ni trabaja! ¡Pero mi papá! ¡Es una persona muy guapa! ¡Y a vos! ¡Es una persona muy guapa! Timmy Te estás quedando sin casa Y sin papá también Y sin familia, Morita ¿Sabes quién más se va a quedar sin casa? Dame un segundo Dame solamente un segundo, Morita ¡Ya vengo! Voy por ahí a dar un paseo Para, papá ¿Qué haces? ¡Timmy! ¿Qué haces? ¡Timmy! ¿Qué haces? ¡Venga, acá! ¿Qué haces? ¡Niña rata! ¡Venga, acá! Ya, ya estoy acá, Morita Hola, buenas tardes ¿Qué pasó? Toma, Timmy Lo que quedó de tu casa A ver Ahí está Oh, muchas gracias Ok, qué bonito Con eso voy a conseguir una Luego en el siglo 1600 ¡Oye! ¡Morita! Sigamos el plan Macaero Yo quiero ir a explotar el banco Para que luego lluevan muchos billetes En el infinito y más allá Y en todo el universo ¿Qué te parece? Pero yo no quiero explotar el banco Porque el banco es de todas las personas Y las personas no merecen que se les explote sus cosas Pues ponte a pensar, Morita Hay gente pobre en el pueblo Si ese dinero le llega a la gente pobre Se volverían ricos Y así no hay pobres en el país Pero no es la manera, ¿sabes? No es la manera No es la manera Yo conozco un país que lo hace, Morita Y nosotros también no puede funcionar No te voy a decir eso No lo digas tú tampoco La, 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 la Bueno, ven Morita Y uno, tocame una guitarra, una canción Y te envuelve A decírmelo A decírmelo a ver siempre ¿Qué me quieres, pero no puedes ver? Mira Yo ya empecé el plan macabro, Morita Yo ya estoy explotando esto Vente, 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 vente Vente, morita La TNT que fluyen nuestras venas Que fluyeron ¿Dónde estás? Aquí, en el sótano Donde no me voy a dar un lugar de seguridad, Morita Que no puedo hablar muy Dimi, no te ve Es que no sé dónde estás Atención al banco, niñarata Aquí, aquí, aquí Pero ven, ven, ven No puedes hablar muy fuerte Ven, ven, hay que llenarle a TNT todo, Morita Vente, pa' adentro Dime, pero estás escuchando eso, ¿no? Pero que sí Que nos escuchen Que no nos escuchen No, no, no Espérate Espérate No, no, no Que adentro Aquí, aquí, aquí No, 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 Morita Morita, ayúdate Morita, ayúdate Morita, ayúdate Morita, ayúdate ¡Timi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uno! Pero, ¿por qué me veo ahí? Morita, ¿me buggeé en Minecraft? Hola, soy buggeado, Morita ¿Hola? Morita ¿Pero por qué cierras? ¿Por qué me cierras? Pero, ¿por qué hay un Timmy aquí, Morita? Morita Morita, dame una explicación a esto Hay un Timmy acá abajo, Morita Morita, pero por favor, Morita No hagas No, no, no ¡MORITA! Explícame Espérate, señor Hola, doctor Hola, doctor Hola, doctor Hola, buenas Morita, que no nos escuchan ¡Hola! Morita, ¿por qué hablas así? Te daño la garganta Que no nos ven Que no nos escuchan nada, Morita No entiendo nada Morita El doctor habla muy raro Ah, debe de estar hablándole a Timmy aquí ¡Pero espérate! Si ella no nos escucha ¿Por qué se está cachado? Si ella no nos escucha ¡Y estoy parado! Espérate, espérate Si hay un Timmy aquí acostado Y acá arriba Y acá arriba hay una morita Y hay una morita aquí ¿Y nosotros estamos acá? ¿Qué somos? Morimos No digas eso, Morita Jamás digas eso Yo no quiero morir Yo no quiero ser rico ¡Hemos muerto! ¡No! ¡Hemos muerto! ¡Hemos muerto! ¡No, espérate! ¿Cómo me meto al cuerpo? Es que ni siquiera quepo, Morita ¡Ni siquiera quepo! ¡No quepo en mi propio cuerpo! Morita ¡Hemos muerto! No, no, no podemos morir ¡Hola, doctor! ¡Doctor! ¡Doctor, revívenos! ¡Ey, tú! ¡Revívenos! Morita Morita Timmy, hemos muerto ¿Y cómo vamos a revivir? Timmy, hemos muerto No, no se puede hacer eso No, no podemos morir ¡Oye! ¡Hola! Si estamos muertos Podemos hacer cosas ¿Qué hacen los muertos? Hola, buenas tardes Salgan ¡Ah, dice salgan! Porque tenemos que salir Tenemos que salir Por eso dice salgan ¡Venga, venga, venga! ¿Qué es eso? ¿Es un muerto? No lo sé Se fue Pero es una mujer, ¿no? Ah, verdad Ah, verdad Que podemos hablar con los muertos ¡Ven, ven, ven! Los muertos hablan con los muertos Morita Ven, ven, acompáñame Morita ¿Dónde estás? Aquí, aquí se fue el muerto ¡Aquí, acá! ¡Hola, muerto! Hola, buenas Pero, pero... ¡La lluvia! Sí, ya se irá Hola, salgan ¿Cómo estás? Espero que seas muy bien Me estás escuchando en este momento Repórtate con alguna palabra De zombie Hola 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 ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Qué me sigue pasando? Oye, que yo soy Timmy Mucho gusto Soy un muerto ¿Tú también estás muerta? Sí Yo soy el zombie ¿Acaso no me estás viendo? ¿Qué es un dinosaurio? Dijo ¿Qué acaso no lo estoy viendo? O sea, era un dinosaurio en su época ¿Viste, Morita? Cuando nos morimos Somos una cosa diferente Oye, Morita Dime Morita, me siento mal Extraño ser vivo Extraño estar vivo Extraño ser un ser viviente, Morita Lo extraño fuertemente con toda mi alma Y mi vida Y mi corazón Y todo lo que pueda haber en mi corazón Pero estamos muertos No podemos hacer nada ¿Qué quieres que hagamos? Pues que por favor me ayudes Y me desmuertas No puedo hacer eso Es verdad ¿Cómo nos desmortemos? Pues no, es tu culpa Porque estamos aquí En este problema por ti O sea que ¿Qué está pasando aquí? O sea que nos vamos a quedarnos muertos Para toda la vida Pues es tu culpa Si tú no hubieses hecho lo que hiciste No hubiese pasado esto ¿Pero qué? No te hicimos bien Pero yo no hice nada Tú explotaste toda la TNT Y todos estamos conscientes de eso Claro que no Ah, mira Hola, Natsu ¿Cómo estás? Hola Ay, no ¿Qué fue eso? Hola ¿Qué gustaste? Hola ¿Qué dijo? Hola No ¿Cómo estás? Somos unos muertos Hola, yo también soy una muerta Hola, ¿qué? Morita Morita Que me muero una vez Y me vuelvo a morir ¿Qué es esto? ¿De verdad? Morita, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí Hasta luego Que yo voy a buscar a alguien Voy a buscar a alguien Y a que me reviva Porque ya no quiero estar más muerto No ¡Ahhh! ¡No! 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 Gracias por ver el video.